Todos somos distintos. Sin embargo, somos iguales. Porque compartimos el estigma de tener una enfermedad mental. Si no te dicen que están enfermos, quizás no te enteres. Pero el hecho es que uno de cada cuatro americanos sufre algún tipo de enfermedad mental diagnosticable. Muchas personas que buscan tratamiento controlan mejor su enfermedad. Y muchas de ellas se recuperan y mejoran su calidad de vida. Comprender es el primer paso para vivir mejor. Tú tienes el poder para cambiar. Gracias por ver el video.